Madrid, Manchester, no sé si te ha dado un poquito tiempo, planes de vuelo que, no sé, por ahora has cambiado muy poco en los onces iniciales, no sé si vas a estar obligado. ¿Cómo te planteas estas próximas dos semanas con tantos partidos? Nada, partido a partido, o sea, eso, es que es así, no puede ser de otra manera, es partido partido y el día que llegue, si es que llega el cansancio, y si entiendo que uno que no está jugando habitualmente está preparado y me puede dar más, pues lo voy a hacer, pero eso, bueno, se lo tienen que ganar ellos. Evidentemente, aguantar el ritmo de estos partidos cada tres días es muy complicado, entonces por eso es importante tener a toda la plantilla bien. ¡Gracias!